Hola amiguitas, ¿cómo están? Les voy a compartir una puntada para esta niña piña y vamos a empezar haciendo un rayado con dos líneas juntas, así miren, vamos a poner así una línea, luego vamos a poner aquí al ladito, así, otra, así y luego vamos a dejar un espacio así pequeñito, así más o menos de este tamaño, un poquito más grandecito, así, igual vamos a hacer otras dos líneas que vayan así juntas, bueno ya quedó con estas líneas así, ahora vamos del lado contrario, así, igual vamos a poner dos líneas juntas y la misma separación, así, así las vamos a dejar con el mismo espacio, bueno pues ya quedó así el cuadriculado, ahora nos vamos a ir en forma diagonal, miren donde quedan los taches, vamos a ir fijando, así, así miren así nos vamos a ir hasta llegar a la parte de abajo bueno ya llegamos a la parte de abajo, ahora vamos hacia arriba, igual vamos a ir fijando los cruces, pero vamos a dejar dos cuadros libres, así miren, va a ser este y este, o sea dos cuadros, no vamos a fijar todas, así vamos a ir fijando hasta llenar todo bueno pues ya quedó de un lado, ahora nos vamos a ir del lado contrario y miren aquí donde pasó de este lado vamos a empezar aquí, así, aquí los vamos a ir agarrando, así y en algunos cuadritos va a quedar así, miren, con los cuatro, las cuatro esquinas fijas así, hasta llegar a la orilla, y bueno ahora ya vamos de regreso, igual haciendo lo mismo así, 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 igual dejando dos cuadritos bueno pues ya quedó cuadriculada también con el color café, así, ahora vamos a ir formando así miren, unas florecitas, aquí en medio, aquí donde se forma el rombo, miren vamos a salir en la parte del medio, así, así, y de aquí vamos a ir haciendo la puntada de ojal, así, miren aquí le vamos a dar 5 vueltas a cada pétalo, así, así miren, un pellizquito aquí y otro aquí, así, así miren, así aquí uno, acá otro, así, así salimos aquí, así, vamos a ponerle 5 para que quede bien cubierto, así aquí ya fijamos, así y volvemos a salir aquí en medio, así, para empezar el otro, así miren, igual aquí con un pellizquito, así 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 hasta formar el petalito con 5 vueltas y así nos vamos a ir hasta terminar en los 4 pétalos miren, ahorita, ya que terminemos este, lo vamos a hacer aquí, hacia acá y luego hacia acá y bueno, pues ya le avance, miren, ya casi la termino, ya solo me falta esta, esta orillita y acuérdense, aquí donde se forma ya sea el cuadrito o rombo, vamos a salir, miren, aquí en medio, así se forma una cruz vamos a salir exactamente en medio, así y miren, yo la hago así, para no pasar todo el hilo por atrás, la hago con un pellizquito aquí y luego acá pero para que se les haga más fácil, pueden pasarla toda por abajo así, miren, la pasan así y la sacan hasta acá en la orilla así así es un poco más, más fácil así 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 hasta formar los 5 así así aquí fijamos así nos pasamos aquí abajo otra vez igual metemos, sacamos acá hasta la esquina así 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 van 2 van 3 4 y 5 serían con esta así 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 aquí fijamos y salimos de una vez aquí abajo y aquí ya empezamos el otro pétalo así 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 nos vamos hasta terminarlo bueno pues ya se llenó ahora cambiamos al hilo café y vamos a ir haciendo aquí en medio de las florecitas vamos a hacer nudo francés de 5 así miren así vamos a ir poniendo uno en todos los centros de las florecitas así miren y bueno pues así quedó ya la niña piña ya le avance con sus manguitas con las hojitas y así queda esta puntada amigas ojalá les agrade y ya saben que la pueden aplicar en cualquier otro diseño en canastas en frutas o en lo que les agrade gracias 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 gracias